bienvenidos sean todos ustedes hasta la ciudad de Villahermosa Tabasco y hoy la cueva del espectáculo se encuentra de paseo en el museo de historia natural llamado José Narciso Rovirosa es un museo que cuenta con diferentes fósiles de dinosaurios así como también especies muy características del estado tabasqueño en el chicos y grandes podrán conocer diferentes cosas sobre todo podrán aprender lo que fue la vida paleozoica entre otras la entrada es muy económica precio general 28 pesos y si ya eres mayor y cuentas con inapan con tan solo 15 pesos en este museo hay una gran pero gran historia totalmente bien explicada las señoritas y jovencitas que se encuentran en la recepción son personas muy amables de verdad acompáñenme y vamos a conocerlos juntos y Gracias por ver el video 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 Todo está perfectamente diseñado Hay un excelente trabajo por cada persona que realizó esta espectacular figura Pero no solo encontrarás esta maravillosa figura Claro que no amigos Cada vello, cada pelo que usted podrá ver en su cuerpo Es magnífico ver cómo fue trabajado Este museo es uno de los más bonitos Me atrevo a decir que es uno de los museos más bonitos que hay en nuestro querido México Porque a pesar de que no es un museo muy grande Está también cuidado Y sobre todo las maravillosas obras que presenta Para que todos podamos conocerlos Y aprender cómo fue la vida en el planeta Tierra Antes que llegáramos a este mundo Amigos yo quedé sorprendida al ver cómo cada detalle fue cuidado Para que en este museo los visitantes queden sorprendidos y admirados Por el gran trabajo que ofreció en cada figura De verdad amigos es muy bonito todo el detalle Cómo fue cuidado Todo, todo, todo nos explica Y sobre todo nos enseña también Que hay otros animales en el estado tabasqueño Que son sorprendentes Así como la boa Miren amigos también nos presenta el oso hormiguero Que hay hasta el momento se dice que hay muchos aquí en el estado tabasqueño El nombre que más me gustó fue el llamado toloque amigos Que al parecer es como una iguanita amigos De verdad ahí está amigos Hay muchos animales tabasqueños que en este museo no los representan Sobre todo la flora y la fauna que se encuentra en este estado tan bonito Que también nos ofrece un rico y sabroso chocolate Así como el delicioso pozole amigos En este museo de verdad ustedes podrán pasar una tarde muy agradable El museo se encuentra abierto de martes a domingo Con horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde Sí amigos es un museo muy bonito Sobre todo la entrada para la familia es muy económica amigos De verdad cuando ustedes visitan el estado tabasqueño Pasen y conozcan este museo Que es de los más bonitos que tiene la ciudad de Villahermosa Tabasco Aquí de verdad yo estoy con la boca abierta amigos Porque me encantó cada detalle que nos presentan en las diferentes salas El museo cuenta con 5 salas representando cada etapa de las eras que se han vivido en este planeta Amigos de verdad es muy bonito Miren miren los fósiles todo completamente explicado Los niños estarán fascinados Así como aquellos que ahora sí que le dan la vida por los dinosaurios Como también aquellos niños que pues no les interesa mucho el mundo de los dinosaurios Hay de todo amigos Desde fósiles de mamut en especial Este bonito que fue mi consentido amigos Me encantó ver como tiene la humedad en sus ojitos En su naricita de verdad Hasta se ven muy reales Y así salimos y nos vamos a otra sala amigos En esta sala también se encuentran diferentes figuras Que fueron encontradas amigos Y otras que fueron realizadas ya por artesanos amigos Y todo para que el pueblo y las personas conozcan más De lo que fue el planeta tierra De verdad es un museo muy bonito Aquí acompáñenme amigos Para que juntos veamos lo maravilloso que tiene Este espectacular museo Llamado José Narciso Rovirosa En la ciudad de Villahermosa, Tabasco 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.